Bueno, ha sido tema de discusión, de debate durante las últimas semanas y finalmente hoy la Presidenta Bachelet recibió el informe final de la Comisión Asesora para la Reforma de ISAPRES. Vamos a conversar con uno de los miembros de esta comisión, Marcelo Dutil, Gerente General de Consalud. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. En primer lugar, hubo discrepancias dentro de la comisión al nivel que dos de los integrantes se retiraron. ¿Por qué, en el caso de ustedes, prefirieron seguir dentro de la comisión? A ver, yo creo que es importante recordar que llevamos cinco meses, más de cinco meses, trabajando en lo que fue este mandato de la Presidenta para encontrar soluciones al sistema privado de salud. Y en todo este periodo hemos estado trabajando intensamente entre la comisión, entre todos los comisionados, para poder encontrar cuáles son esas mejoras. Y yo creo que se encontraron varios puntos que permiten mejorar, sin lugar a duda, el sistema privado. Y en ese proceso también encontramos que hay dos diferencias fundamentales con respecto a lo que es la propuesta de mayoría. Vamos a ir de inmediato a esas diferencias, pero una, se podría decir que hay ISAPRES que están más de acuerdo con reformar el sistema, con hacer cambios, y que por lo tanto prefirieron mantenerse dentro de la comisión para buscar acuerdos, y otras que definitivamente están más cerradas a cambiar el sistema. No, yo creo que todas están dispuestas a mejorar en todos estos aspectos que sabemos que hay que mejorar. Y la instancia para hacerlo dentro de esta comisión para nosotros era una instancia muy importante, porque teníamos que plasmar ahí lo que nosotros veíamos que era posible de plantear como una propuesta real de perfeccionamiento, y que no fuera una propuesta, ¿no es cierto?, única, que tuviera una visión diferente a lo que uno pensaba, y que pudiera incluir mucho del aprendizaje que tenemos de muchos de los comisionados que están acá. ¿Cuál es la principal diferencia entonces que hay dentro de la comisión ahora, entre el voto de mayoría y el voto de minoría que lo incluya? Bueno, eso es muy importante, que se pudo establecer en el proyecto, el informe que se le entregó a la Presidenta, que hay un cambio estructural importante respecto a la visión de futuro. A esa visión de futuro, la mayoría estimaba que lo que se tiene que apuntar es a un seguro único nacional de salud, versus la propuesta alternativa, que va a un esquema de multiseguro, y eso es una diferencia estructural, porque creemos nosotros que el mecanismo del servicio único nacional tenía dos grandes problemas. Uno que tiene que ver con un fondo mancomunado que se creaba, y que en el tiempo va creciendo en magnitud, y eso implicaba ir agarrando parte de este 7% de las personas, con lo que finalmente se terminaba sin el derecho de las personas que tienen que elegir un sistema de salud. Eso haría, ¿no es cierto?, que la ISAPRE dejarían de ser parte de la seguridad social, transformándose en seguros complementarios, y eso le traería un efecto muy importante a más de 700.000 cotizantes, cerca de 1.200.000 personas, en que tendrían su 7% en un fondo mancomunado, que va creciendo en el tiempo, ¿no es cierto?, y para poder acceder a la misma cultura que tienen actualmente estas personas, tendrían que financiar adicionalmente un seguro complementario. O sea, sería un sistema de seguridad social único del Estado, como existe por lo demás en otros países, y las ISAPRE serían simplemente seguros complementarios que las personas podrían tomar por fuera. Esa era una postura, y evidentemente que esa postura no va en la línea de perfeccionar el sistema de multiseguro y del sistema de ISAPRE, que es el llamado particular que nos hizo la Presidenta. Y por eso es que se planteó en este informe, ¿no es cierto?, esta alternativa, que es la de perfeccionar el sistema de multiseguro, que permite, ¿no es cierto?, asegurar que las personas puedan seguir eligiendo su sistema de salud y creando una instancia muy relevante que tiene que ver con un fondo inter-ISAPRE, que a través de este fondo inter-ISAPRE, ¿no es cierto?, las personas pueden verse reflejados muchos de los problemas que hoy día existen respecto a la movilidad. Ese fondo inter-ISAPRE permite que se genere esta movilidad, permite que tengamos tarifas planas entre los hombres y las mujeres, entre que los sanos subsidien a los que están más enfermos, en que las mujeres puedan tener las mismas coberturas y las mismas condiciones que los hombres, y también fomentar que la clase media, ¿no es cierto?, y que las personas de ingresos medios puedan verse también protegidos en poder mantenerse en este tiempo, en mayor tiempo, en el sistema ISAPRE. Vamos punto por punto, porque hay varias de las críticas que los usuarios en general hacen a las ISAPRE. En primer lugar, este tema de las preexistencias, con la propuesta que comparten usted, ¿se acabarían definitivamente las preexistencias del sistema? Como decía, hay dos grandes diferencias. Uno tiene que ver con este fondo que va creciendo en el tiempo, que nosotros creemos que evidentemente ese fondo que va creciendo en el tiempo no es para perfeccionar el sistema privado. Y la otra diferencia tiene que ver con esto de la declaración de salud. La declaración de salud es un instrumento que es muy necesario. Es una utopía pensar que se puede eliminar la declaración de salud, producto de que hay tremenda diferencia entre lo que es la atención hoy día en las listas de espera en el sistema público, respecto a lo que hoy día no hay listas de espera en el sistema privado. Por lo tanto, al eliminar esa declaración de salud, se produciría una migración inmediata de mucha de la gente que hoy día tiene problemas de salud y que no puede ser atendida directamente al sistema público hacia el sistema privado, lo que desfinanciaría evidentemente este fondo inter-ISAPRE y no nos permitiría seguir dándole la cobertura a las personas que hoy día estarían adscritos al sistema ISAPRE. Ahora, si las ISAPRE quieren seguir siendo parte de la seguridad social, porque ustedes no están de acuerdo con que sean simplemente seguros complementarios, sino que quieren ser parte de la seguridad social, ¿no es lógico en la seguridad social que se debe aceptar a todas las personas sin discriminar que algunas pueden entrar o no dependiendo de estas preexistencias o estas declaraciones de salud? Bueno, ahí es donde está un desafío futuro. Un desafío futuro. No podemos abordar todos los problemas que existen en una sola vez. Y por eso es que los pasos que se han dado en esta propuesta son muy significativos para los 3 millones y medio de chilenos que hoy día están en el sistema ISAPRE al permitir que entre ellos, ¿no es cierto?, podamos hacer que exista movilidad dentro del sistema ISAPRE y no podemos abarcar hoy día, con la información que se tiene, el tema de que todo el sistema público, también la gente que está en esa cola, en esa situación difícil, puede acceder al sistema privado por una situación muy importante de diferencia. En el sistema público, adicionalmente a las cotizaciones, hay dos aspectos importantes. Uno es que reciben un subsidio de impuestos adicionales, a diferencia de la ISAPRE, que todos los que estamos con un seguro ISAPRE financiamos 100% lo que son los costos de salud de esa gente. Y por otra parte también ajustan con las listas de espera, cosa que en el sistema privado no ocurre. El día que la cobertura efectiva en ambos sistemas sea más parecida o que tengamos un mecanismo para que estos subsidios que se le entregan a la gente que está en el sistema público se puedan traspasar junto con las personas al sistema privado, vamos a poder dar ese paso importante que a todos nos gustaría dar y que hay que ir construyéndolo en el tiempo. ¿Qué pasa con las tablas de riesgo? Básicamente con la enorme diferencia que hoy existe, por ejemplo, para tener los mismos beneficios entre un hombre joven y una mujer joven o entre una persona de edad mediana y un adulto mayor. ¿Qué ocurre con esas diferencias en la propuesta que usted comparte? En la propuesta que estamos haciendo, al constituirse un fondo inter ISAPRE, todas las personas van a pagar lo mismo. Van a pagar un 7% más una prima comunitaria que es en función de la red que cada uno elija. Entonces, por ese lado, la tabla de factores para lo que es el público va a desaparecer. Lo que hace este fondo inter ISAPRE es después ajusta los ingresos que recibió a través del fondo lo ajusta por el riesgo de las carteras que tiene cada seguro y le restituye a cada uno en función de si tiene gente mayor, si tiene más mujeres, si tiene más niños, si tiene personas con nuevas enfermedades. Y eso es lo que permite esta movilidad que tanto hemos tratado de diseñar y que hay un gran camino por delante para poder definirlo exactamente cómo va a funcionar. ¿Pero para acceder a esa igualdad es un 7% más una adicional que tendrían que pagar las personas? Eso es lo que está contemplado para efectos de lo que es el sistema nuevo que se vendría. ¿De cuánto sería este adicional? Eso todavía está por verse. Eso está hoy día, hay un plan de seguridad social, ¿no es cierto?, que se podría estar dando en diferentes redes. En función de la red que uno constituya va a ser función de esta prima comunitaria también. ¿Y esa prima comunitaria sí va a depender del sexo o de la edad de la persona? No, esa prima comunitaria es pareja para todas las personas. No se diferencia entre si es hombre, si es mayor, no. Esa es una prima comunitaria que es común para todas las personas. ¿Y si una persona quiere seguir pagando solo el 7% y no quiere pagar esa prima comunitaria adicional? Bueno, eso está en una situación que tendría que verse en qué es lo que va a ocurrir con respecto a la competencia, porque esto va a ser como un esquema de multiseguro, va a haber competencia. Es muy probable que tengan que aplicarse primas comunitarias, porque hay un tema que es muy importante, Daniel. Perdón, solo para entender el punto. ¿Esa prima comunitaria sería, en el fondo, un aumento de la cotización que por ley hoy tienen que hacer las personas? ¿Habría una obligación de cotizar más del 7% si se implementa este nuevo sistema? Esto es parecido a lo que ocurre hoy día con el GES. Hoy día por el GES uno paga el 7% más una prima adicional que se llama la prima del GES. Hoy día esa prima GES es común para todas las personas, no tiene diferencia por sexo y edad. Por lo tanto, este esquema va en esa misma línea, que estamos con el 7% más la prima del GES, que hoy día la vamos a denominar en esta propuesta que es esta prima comunitaria. ¿Y por qué es muy importante? Porque un aspecto importante que toma esta propuesta tiene que ver con cómo abordar el permanente aumento de los costos en salud. El aumento de los costos de salud es una realidad mundial. Y con esta propuesta hemos abordado también el poder acotar al ritmo que crecen estos costos de salud, que es un desafío de país inmenso. En Chile hoy día estamos gastando cerca del 7% del PIB en salud, siendo que los países con los que nos gusta compararnos están gastando el 12, el 13. O sea, tenemos una brecha muy grande. Y ojalá es que podamos mantener esa brecha con esos países para poder aumentar la competitividad nuestra como país. Porque ese es un aspecto central también, cómo seguimos manteniendo esta competitividad que no se nos dispare vía un tema tan central como los costos de salud. Y hablando de esos costos, ¿qué pasa con la integración vertical? Que hoy está prohibida por la ley que ISAPRE sean dueñas de clínicas, pero sabemos que en general a través de holdings, un holding es dueño de la ISAPRE y también es dueño de la clínica, tienen directorios similares, etc. En la práctica existe, aunque no de manera exactamente como lo prohíbe la ley. ¿Hay alguna propuesta con respecto a la integración vertical? Bueno, fue un tema que en la comisión no se tocó en detalle. No se logró, no se plantearon ningún tipo de estudios, de conocimientos, de aspectos particulares que permitan decidir si eso afecta o no a las personas. Yo tengo el firme convencimiento, en base a experiencia mundial que uno conoce, por ejemplo en Estados Unidos está la Kaiser Permanente, que es un tremendo seguro de salud que tiene prestadores propios. Acá en Chile en la ISAPRE no tenemos ningún prestador propio, pero como tú bien dices, no hay ninguna evidencia de que esa participación a través de dueños en común tenga un efecto negativo sobre las personas. Yo creo que es todo lo contrario. El impacto de redes y de clínicas que tienen dueños en común han permitido un acceso a muchas más personas. Han podido transmitir tarifas y condiciones mucho más económicas que otros prestadores que no tienen ninguna relación con un seguro. Por lo tanto, yo creo que es un tema que se tiene que aclarar y regular y para eso hay diferentes instancias que están permanentemente revisando esto. La Fiscalía Nacional Económica, la Comisión Antimunopolio, están viendo ese tipo de acciones. Si es algo, como usted dice, que es bueno para los usuarios, hay opiniones distintas, por cierto, ¿no debería entonces sincerarse, eliminarse ese artículo de la ley que prohíbe la integración vertical y derechamente permitirlo? Porque hoy día en la práctica se está permitiendo. O sea, yo creo que, hay que tener claro, hoy día no hay ninguna relación directa entre una ISAPRE y una clínica. Y yo creo que es algo que le aporta valor para alinear que las cosas se hagan bien, que se hagan en forma de costo eficiente en el área de la salud. El seguro y los prestadores, independiente de que estén relacionados o no relacionados, tienen que tener relaciones de largo plazo que permitan asegurar de que toda la prestación médica que se está dando sea costo eficiente para asegurar que las tarifas que se cobran a los consumidores finales y a los mismos seguros sean lo más eficientes y que permitan aplanar un poco esta velocidad tan vertiginosa que se ve en el aumento de los costos. ¿Qué pasa con el aumento de los precios a los usuarios? Que es una polémica que se produce todos los años. Se ha judicializado además. Las ISAPRE se han estado subiendo sobre la UEF los valores todos los años. ¿Hay alguna propuesta en cuanto a cómo debería regularse eso? Bueno, acá hay una propuesta en la comisión respecto a que, primero, tiene que haber, ojalá que el mercado funcione lo más eficientemente posible. Pero también se incorpora en esto a la aseguradora en poder presentar unas justificaciones, una fundamentación técnica respecto a por qué ellos se ven en la situación de tener que aumentar sus precios. Aquí no hay que olvidar que el consumo de salud, las prestaciones que se están haciendo año a año por persona van aumentando por diferentes factores, de la tecnología, de la edad. Pero debería haber una regulación, por ejemplo, en algún momento se habló del tema del IPC de salud, que eso fuera algo que marcara de manera obligatoria, por lo menos un tope en cuanto a se pudiera reajustar los precios. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que cada empresa, en función del mix de clientes, tiene realidades que son diferentes. Un asegurador que tiene gente mayor, por ejemplo, versus un asegurador que tiene gente joven, el aumento de precios que se ven enfrentados son muy diferentes. Ahora, esos aumentos, al instaurar un fondo interisapre y al existir la compensación por riesgo a través de este fondo interisapre, va a aplacarse para las personas que ven a mayor frecuencia un aumento mayor de sus prestaciones. Señor Dutil, ¿Consalud hace aportes a campañas políticas de candidatos? No. ¿Nunca ha hecho? No, yo llevo 10 años trabajando en Consalud y no tenemos ningún aporte que hayamos hecho en algo en esa línea. ¿Lo han definido como una política de la empresa? ¿No hacer aportes a campañas políticas? ¿Por qué otras disapre si lo hacen? Nosotros, en Consalud, no es parte de nuestra función, ni mucho menos estar en aportes de esa naturaleza, y nunca nos lo hemos planteado porque nunca ha sido una definición que habíamos tenido que hacer y no está en todo nuestro marco de acción participar en algo de ese estilo. ¿Tampoco le han pedido políticos colaboración para campañas? Personalmente, nunca he tenido una solicitud en esa línea. ¿Cómo las disapres se organizan para hacer lobby en el Congreso? ¿Existe una organización? ¿Las disapres actúan como un conjunto para hacer lobby, para poner sus puntos de vista en los proyectos que les afectan? En el caso particular de Consalud, hemos nosotros, como ejecutivos de la compañía, ido a las diferentes instancias que están disponibles para plantear nuestros puntos de vista respecto a las discusiones que se están llevando adelante. Eso lo hacemos muy directamente en los diferentes foros que participamos y tomamos un rol los ejecutivos de la compañía para poder plantear nuestros puntos de vista en las diferentes instancias. Y eso lo hemos hecho en los últimos años que hemos estado participando de esto, tanto en las comisiones de salud, en los foros universitarios, en las diferentes reuniones donde tratamos de sí estar tomando un rol como actor importante que somos dentro de la industria de la salud. ¿Y diría que hay algún partido que recibe con mayor atención o con mayor comprensión los planteamientos que hacen las disapres? No, yo he tenido buenas relaciones transversalmente con los diferentes sectores del acontecer nacional. Hay mucho interés. Y en estas, hay que recordar, por ejemplo, esta es la tercera comisión que me ha tocado ver para perfeccionar el sistema. Y en todas las comisiones he podido tener contactos con diferentes actores del mundo académico, del mundo más político, del mundo más prestador, para plantear los pensamientos que nosotros tenemos porque nos preocupa mucho la gente de Consalud, de proteger, que puedan seguir teniendo ese derecho a elegir y mostrarle a la gente cuál es el impacto porque Consalud tiene un foco importante en personas de ingresos medios. No hay que olvidar que en el caso de Consalud más del 50% de las personas están con ingresos menores a los 900.000 pesos y el otro 50% con ingresos sobre esos 900.000 pesos. Por lo tanto, políticas públicas ven muy impactado a gente de ingresos medios si son malas políticas porque a esta gente cada peso nos preocupamos de que lo pueda gastar de la forma más eficiente posible porque sabemos lo que le cuesta ganárselo. Finalmente, señor Util, el presidente del ISAPRE Colmena al renunciar a esta comisión dijo que aquí se estaba frente a una estatización y que el sistema de ISAPRE podía desaparecer. ¿Es cierto que con las conclusiones finales de la comisión puede haber una estatización y pueden desaparecer las ISAPRE? Bueno, ahí se ven reflejadas dos visiones de futuro. Efectivamente, si se avanza hacia una visión de futuro en que hay un fondo mancomunado que va creciendo en el tiempo se llega a un sistema único de salud y eso sí significa que va a ser un monocomprador, un monopolio y un monopsonio en la parte de cómo se relaciona con los prestadores y por eso que tuvimos una especial atención en continuar en esta comisión para poder plasmar que hay otras visiones y que se permite perfeccionar el sistema manteniendo el derecho de las personas de poder elegir. Que creo que es lo que ha ido nuestra historia en que exista multiseguro y tenemos que perfeccionarla para que tanto el sistema público tenga una visión de poder aspirar a mejorar su calidad de atención a los miles de personas que atiende viendo que hay un sector privado que está complementando su actitud y ojalá pueda llegar en unos años más a esquemas como los que estamos viendo en Alemania, en Holanda, donde existen los prestadores multiseguros públicos y privados compitiendo y que las redes de hospitales la gente, todos los chilenos quieren, les es indiferente ir a un hospital público a una clínica privada y eso se produce una tremenda complementariedad que es bueno para Chile. Marcelo Dutil, gerente general de Consalud, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias Daniel. Buenas noches. Nosotros despedimos esta edición de Resumen Ejecutivo, ahora viene Matilde Burgos y recuerden que a las 10 de la noche nos reencontramos en CNN Pride.